La PS4 es una buena consola de videojuegos, y si me preguntaras, no veo mucha diferencia a la fecha si la comparamos con una PS5, por el momento, obvio. Sin embargo son los juegos los que hicieron que la PS4 fuera la ganadora de su generación de consolas, en el pasado hice un video de los mejores juegos, y bueno, en ese momento no había salido de Last of Us 2, y tampoco había jugado Bloodborne, por lo cual han habido ciertos cambios en mi parecer, y por eso vengo a darles el video definitivo. Pero bueno, creo que tenemos buen material para decir cuales son los mejores juegos de la PS4 de la historia, y no, no hablaré de GTA V ni Uncharted, considero que ya se habló demasiado de estos títulos, y no les estoy quitando mérito, son excelentes videojuegos. Así que sin más, ¡comencemos! Número 10, Shadow of the Colossus, desarrollado por Bluepoint Games, y publicado por Sony para la PS4, es un remake del clásico título de PlayStation 2, con un apartado audiovisual totalmente actualizado, un juego con una atmósfera vacía y solitaria. Y si, me hubiese gustado que tuviera un poco más de acción, o cosas por hacer en esos momentos vacíos donde solo vas a caballo, pero entiendo que por las limitaciones de la PlayStation 2 en aquella época no era posible. Descubrir y luchar contra esos enormes colosos es una experiencia de juego que debes probar en definitiva. Número 9, Spider-Man Miles Morales Esta continuación del Spider-Man original no es una secuela como tal, pero se parecen mucho. Por eso en este juego, a Peter Parker del juego anterior, le vamos a dar unas vacaciones y su relevo lo toma Miles Morales, que tiene algunos poderes diferentes y aunque básicamente las mecánicas son las mismas del título anterior, hacen que todo se sienta algo diferente. Más allá de aquello, Miles Morales tiene un interesante reparto de personajes llenos de carisma, y toca temas relacionados a los orígenes del personaje, de una forma bastante elegante sin caer en clichés ni nada por el estilo, lo cual le da una agradable experiencia jugable. Número 8, Red Dead Redemption 2 En Red Dead 2, precuela del juego original, si ya sabes cuál es, los jugadores conocemos de primera mano la historia del forajido Arthur Morgan, miembro de la banda Vanderlinde, que se encuentra en pleno apogeo de 1899. Durante una aventura de Cowboys, cuya duración se va más allá de las 65 horas de duración, si al terminar la campaña quieres más, tienes por delante su modo multijugador, que promete mucho contenido para que puedas pasar meses o años disfrutando de la apasionante Wild West, que ha creado Rockstar. Número 7, Detroit Become Human Ya hemos dicho bastante de este título, sí, pero no me canso de jugarlo, su narrativa me cautiva, la jugabilidad es muy agradable, y como es costumbre de Quantum Dream, su modo de juego se basa en la toma de decisiones, la cual funciona a la perfección, y aunque tienes poca libertad, no dejarás de tener tensión durante todo el juego, y la posibilidad de tener un gameplay bastante personal, te puede dar distintos finales, lo cual es interesante porque lo puedes jugar varias veces y probar caminos distintos. Número 6, Horizon Definitivamente una sorpresa, una aventura de mundo abierto creada por el estudio de Guerrilla Games, padres de Killzone, que recuperan con Horizon el prestigio perdido durante los últimos años, en Horizon para Playstation 4 nos ponemos la piel de Eloy, una cazadora que vive en un mundo de aspecto prehistórico, en el que máquinas de forma de animales salvajes dominan la tierra. Y ahora con el nuevo Forgiving West, es muy interesante ver como le sacan el jugo a la Playstation 4, si bien es una secuela muy directa de Zero Dawn, en definitiva si te gustó la primera entrega, puedes ir con los ojos tapados a por Forgiving West. Número 5, Dead Stranding Este título lo tiene todo, o bien casi todo, gráficos espectaculares, mismo motor gráfico de Horizon, sonido épico, jugabilidad buena, una historia compleja y bien ejecutada. Su guión es al nivel de grandes producciones de ciencia ficción de Hollywood. Me encantaría ver una serie live action con esta trama. Este juego dividió la crítica, claro que sí. Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear, nos propone una aventura atípica que trata sobre conectar en diferentes sentidos. Conectar con otras personas en el mundo al borde de la extinción, y conectar con jugadores en el mundo online. En el punto de conectar con las personas online, es donde creo que este título falló un poco, y haciéndolo aburrido en algunos momentos. Pero si conectas con la historia y la atmósfera del juego, Dead Stranding lo verás como una obra de arte. Uno de los mejores juegos de la PS4, que brilla tanto en su ejecución técnica como en historia y planteamiento. Un juego que en definitiva tienes que darle al menos una oportunidad. La fantasía oscura de From Software es transportada a un mundo abierto, cuyos orígenes han sido imaginados por Rush Raymond Richard Martin, el mismo escritor de Juego de Tronos. George, con una alineación de talentos muy singular, lograron Elder Ring, pero Elder Ring conquista por méritos propios. Su ambientación, su experiencia de juego, y su esencia de juego de rol, lo convierten en uno de los videojuegos para definir el 2022, y los años que vengan. Número 3. God of War. Dios de Guerra, que ya cuenta con una versión mejorada para la PS5, está protagonizada por Kratos, ya un muchacho bastante maduro y barbudo, y padre de un niño al que le ha ocultado su naturaleza divina. Todo empieza con la muerte de su esposa, la madre del niño. Un momento muy traumático para ambos, que procesan de manera distinta, y juntos intentarán ascender hasta la cumbre más alta para esparcir las cenizas de la mujer. Es un viaje al interior de sus sentimientos, pero también una lucha constante contra las criaturas mitológicas y los dioses que se interponen en su camino. Un título que conserva la acción clásica, pero abandona las cámaras estáticas para ofrecer una visión de más aventura. Donde el plano secuencia juega un papel crucial. ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Y la secuela ya está anunciada. God of War Ranarok. Y sí, también saldrá para PlayStation 4. Y creemos que no nos va a decepcionar. Número 2. Bloodborne. Nuevamente, From Software lo hace de nuevo. Nos encontramos en Yarnam. Una ciudad gótica que guarda un tesoro de lo más singular, la sangre. Se dice, se cuenta que este fluido corporal sirve de medicamento y cura para terribles enfermedades. De modo que muchos se encaminan hacia la urbe para hacerse del preciado líquido. No obstante, para nuestro protagonista no será sencillo conseguir la sangre pálida. Cuando pone los pies en la ciudad, descubre que todo el mundo se ha convertido en monstruo. ¿Conseguirás tu meta o tu destino? Haga lo que hagas, Bloodborne es una garantía de calidad. Y por eso se gana el puesto número 2 en este top. Y bien, ya hemos llegado al puesto número 1. The Last of Us Parte 2. Este top tiene mucho criterio personal. Por eso pienso que The Last of Us 2 tiene muy muy merecido este puesto. Cuando vienes a hacer un juego de culto, es muy difícil satisfacer a todos los públicos. Especialmente cuando la propuesta y la trama es tan arriesgada como la de The Last of Us 2. Naughty Dog con Nate Drummond nuevamente en la dirección, da un paso hacia adelante y hace un juego sin dejarlo a medias. El mundo se ha consumido por la desgracia, la población zombie crece y evoluciona. La supervivencia lo es todo. Y él y la niña que vimos en la primera entrega, se ha convertido ya en toda una mujer. Mujer que vive un suceso muy traumático, por lo que a partir de este instante, lo que la mueve y la consume es el odio. The Last of Us Parte 2 plantea una narración dicotómica. O sea que el jugador vive las dos experiencias de una historia. Que sucede a través de los ojos de los dos personajes totalmente distintos. En los últimos años, Ellie y Abby, Naughty Dog presenta un juego crudo, extraordinariamente violento, aunque la belleza no falta en sus escenarios. Mecánicamente es una evolución del primer juego, con unos sistemas mucho más refinados, que nos permite incluso utilizar nuestros propios oídos para saber dónde están los enemigos. Y ya ni hablemos de los gráficos. ¿Cómo lograron esos gráficos en la Play 4? Ya, ya eso por sí solo es un logro. Y dejando de lado los temas de inclusión, de por qué Ellie es lesbi o por qué Abby, aunque no lo afirman, se nota por sus musculitos. Bueno, dejando de lado lo obvio y puedo entender la controvencia. Y opino muy personalmente que eso no le resta mérito como juego. Ha causado mucha división, sí, y también debates muy interesantes que han trascendido al videojuego. Y eso muy pocos juegos lo pueden decir. A mi parecer, uno de los juegos más valientes de la generación, más arriesgados y más ambiciosos que ha visto la PlayStation 4. Y como les digo, a muy criterio personal, es el juego que más disfruté de toda esta generación. Y espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos.